Así de rotundo se dirige Fran Rivera a los que denuncian que se han saltado las normas junto a Kiko y Cayetano. Fran, Cayetano y Kiko Rivera se saltaron las restricciones del virus para ir a visitar a su tío Riberita, generando una aluvión de críticas. Este pasado miércoles 18 de noviembre fue un día histórico y muy esperado para la familia Rivera. Tras romper definitivamente la relación con su madre, Kiko Rivera se reencontraba con sus hermanos, Fran y Cayetano. Juntos fueron a visitar a su tío José Rivera, Riberita, a quien Kiko no conocía debido al distanciamiento que siempre ha tenido con su familia paterna. Los tres hermanos Rivera se desplazaron a Barbate, Cádiz, y no dudaron en compartir sus redes sociales lo bien que se lo habían pasado, Pese a las circunstancias de la visita, el mismo miércoles desde el plató de Sálvame, su primo Canales Rivera explicaba que esta visita tenía un motivo bastante delicado, y rompió a llorar sin que nadie entendiera el motivo. Y ahora ha sido Fran Rivera el que lo ha explicado a través de unas historias en su perfil de Instagram. El viaje a Barbate no estuvo exento de polémica. Los usuarios de las redes sociales no podían entender cómo los hermanos exaltaron las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía, en las que se prohíbe cambiar de provincia. Fran Rivera ha explicado el triste motivo por el que tenían justificación para hacer el viaje. Fuimos a despedirnos, explica Fran sobre el polémico viaje. Entiendo la situación tan dramática que estamos viviendo, y las leyes están para respetarse. Por desgracia, nos hemos desplazado con una autorización del hospital de Cádiz, porque mi tío José está con un tratamiento paliativo. Eso significa que está terminal. Ha explicado el torero bastante serio. Los hijos de Paquirri fueron juntos a despedirse de su tío, y para que así Kiko pudiera conocerlo antes de su triste adiós, como ocurrió con su abuelo Antonio Rivera, que murió sin poder conocer a su nieto Kiko. No es una buena noticia. Hemos ido a despedirnos porque nos puede dejar cualquier día. Según dicen los médicos, me da mucha pena tener que dar tantas explicaciones. Si las autoridades lo piden, vamos y enseñamos que estamos cumpliendo estrictamente la ley, como hay que hacerlo, ha concluido Fran. Ahora se entiende el motivo de las amargas lágrimas de Canales Rivera en directo en Sálvame, ya que lamentó mucho no haber podido estar en ese bonito reencuentro familiar. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.